A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Parte final de Cultura Radio, por aquí por Ritmo 96.5. Vamos a hacerlo breve y rápido. Llámame al 809-531-9650. Ustedes saben que la vida a veces se pone medio difícil. Pero hay cosas que nos enaltecen. Entonces yo quisiera que tú me llames y me digas, la vida es difícil, pero... Ando con sombrilla. Míralo ahí. Jamie. La vida es difícil, pero me llevo la comida para mi casa. Es verdad. La vida es difícil, pero me puedo masturbar cuando estoy estresado. Dale, linda. La vida es difícil, pero ando monta. Míralo ahí. Adonis. La vida es difícil, pero yo me puedo dar a la mujer que a mí me dé mi maldita gana. ¿Por qué tú estás soltero? ¿Por qué estás soltero? Ya. Me la puedo dar más no tener una relación con ella, porque me da la gana. Deberíamos hacer un segmento un día de, ¿por qué Adonis no tiene novia? Deberíamos de seguir. Era la carita que pone de chingues. Deberíamos seguir. No, en verdad, a veces la vida se pone difícil, pero usted tiene que aprender a ver las cosas buenas que tiene alrededor de su vida. A veces uno como que se enfoca tanto. Abre tus ojos. Sí, sí, a veces uno se pone medio vaina, pero usted tiene que ver las cosas buenas que tiene la vida. Tú no tienes el carro que tú quieres, ese Rolls Royce Phantom Coupé, pero tienes un carrito que te mueve de punto A, punto B, o un Sonata Mamey. Tú no tienes que irse a esa nevera de dos puertas con pantalla. La vida es dura, pero yo estoy en Radio Nacional y tú no. ¿Dónde es el diantre? Pero no es tiradera. No es tiradera, man, este es un bloque sano. Ah, ¿sano? Mierda, va a estar dañando. Pues no. La vida es difícil, pero hay que echar para adelante, señores, porque hay mucha gente que día a día hace muchas cosas. Por ejemplo, viste la situación de esa doña que se iba a tirar ahí en el desnivel de la 27, porque la vida se le puso difícil y yo creo que era que debía como menos de 100 mil pesos una vez nací. ¿Salió? ¿Lo publicaron? Sí, eso creo que lo leí en la noticia y mira como se iba a tirar de ahí, de ese desnivel. La vida a veces es difícil, pero tú no puedes preocuparte por tantos problemas. La vida a veces es difícil, pero el viernes estamos a 15. Es verdad. La vida es difícil. Claro que es verdad, tú cobras los 15. No. Entonces, dime. La vida es difícil, pero los fines de semana hay un tapón, camina a Punta Cana. Sí. Ah, me entiendo. Hermana, pero yo trabajo en la industria de los bares y restaurantes. Ajá. Y eso está lleno. Yo lo entiendo. ¡Lleno! La vida está difícil, pero hay dinero para beber. Y para comer fino. Es verdad. Óyeme, tú vas a las 12, yo no puedo ir a hacer mis visitas y mis cosas, mi amor, porque eso está lleno de gente y nadie me va a hacer casa, porque están atendiendo los clientes. Lleno de toda la jipeta del mundo, todavía yo digo, normal. A veces yo digo como que aquí la gente se victimiza mucho, porque aquí la gente dice, wow, este país está del diablo. En the world no hay mesa. Este país es difícil. En the world no hay mesa. En qué sé yo, cuánto es difícil. Cuando tuve esos posts en Instagram de 300 Ferrari parqueados y 300 Lamborghini, ahí vi los otros de un Lotus en la 27. ¿Cuál es este? Y aquí trayendo los Ferrari, el pura sangre, vi ahí que trajeron también que alguien lo va a comprar. El Porsche. ¿Es rojo? Ferrari, no, es gris la que llegó. Una SUV Ferrari nuevo. Una jipeta Ferrari. La vida es difícil, pero hay que seguir adelante. Lo único que te mantiene vivo, yo voy a decir una vaina. Lo único que te mantiene, señores, es simplemente estar vivo, porque a veces uno se complica y dices, ay, yo no tengo tal vaina. Y tú te mueres hoy, ya se acabó todo. Es el camino más fácil. Pero si tú te levantas el otro día, tú no sabes qué bendición te tiene Dios. La vida es difícil, pero ahora estoy en los 30. Dicen que los 30 es una de las mejores etapas de las mujeres, ¿no? Tu mejor vida empieza ahora. En verdad, sí. La vida está difícil, pero yo no sé cómo que van gente en motores a comprar cadenas de 200 mil a la joyería. Ay, ¿en motoconcho? No, algunos sí, no, no, porque los motoconchos yo entiendo. Hay gente que se transporta en motoconchos para evitar los tapones. Hay gente que yo conozco que tienen su cuarto, tienen su carro. Ay, no, tú. Sí, de verdad. No, para mí es un div, es un... ¿Cómo así? ¿Que tienen su cuarto ahí? Y dicen que van gente en un motoconcho, una joyería, a comprar una cadena de 300 mil pesos en un motoconcho. Lo que pasa es que hay gente, y yo no lo comprendí, hay gente que no aguanta los tapones de esta ciudad y prefiere irse en un motoconcho. No, para mí eso es... Ese es tu pensar, pero yo lo he visto. Oye, la vida está difícil, pero las mujeres no repiten ropa. Es verdad. Ey. Hermana, yo repito. Es verdad. Y es una norma en la vida. Tú no puedes subir un outfit o vencia a Instagram. ¿Puedo decir algo? Del tiempo que yo llevo conociendo a Jimmy, yo nunca te he visto una ropa repetida. Ni la voy a repetir. Es que los hombres no se fijan en eso, pero uno repite. Es verdad. Quizá con cambio. Dígame, Claybane. Claro, uno lo combina. Tú sabes. Ella dijo que no lo va a repetir, ¿eh? ¿Cómo que tú no lo vas a repetir? Buenas. Hello. Dime. Hello. Dímelo. Oye, corroborando con lo que dijo Adoni, de que no importa si tú tienes dinero, eso del motor, lo está por, como dijo John, lo está poniendo ahí, tú está poniendo los contenidos, digamos. Para que sepa. Y los motores son demasiado prácticos. Que aquí muchos lo han cogido para hacer cosas malas. Sí. Es lo mismo que el cuchillo. El cuchillo se hizo para contar comida, pero el cuchillo no tiene la culpa de que tú lo uses para matar gente. Es verdad. Wow, profundo. Me ahogué de lo profundo. La vida está difícil, pero ustedes tienen cultura radio que les calienta sus noches de lunes a viernes por Ritmo 96. La vida está difícil, pero somos dueños de una empresa. Es verdad. Eso no lo hace más difícil. Sí. Más difícil. Por eso. Mucho más. Pero eres el dueño. Pero te satisface. Ok. Ah, sí, sí, el logro conseguido. Jamie. La vida está difícil, pero yo sé escribir. Bueno. Con buena ortografía. Buen ortografía. Si usted sabe escribir, yo sabe escribir. Exacto. Y los que no tienen es buena ortografía. Sí, tengo buena ortografía. O, 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 o. Tienen que echar para adelante, señores. No se deben caer. Dice Cheila aquí. La vida está difícil, pero me gradué. Ah, muy bien. Ay, felicidades. Sí. Es verdad. La vida está difícil, pero al menos a mí no me toca enamorar a Linda. Es verdad. Es verdad. Con punto, es verdad. El que le toque es un héroe. Está así. La vida está difícil, pero un sonata mamey sigue siendo un carro. Es verdad. Sí, es verdad. La vida está difícil, pero todo lo vicioso de por mi casa me conocen y me respetan. Es verdad. Y eso es un... Manita, tú no sabes. Óyeme, eso es lo mejor que tú puedes tener. Tenía lo vicioso de tu barrio, aliado tuyo. A ti se te pierde una vaina y aparece de una vez. Y nadie te hace daño. De una vez. O si se lo roban, le dicen, pero eso es Adonis, tiene que devolverse. A mí me roban una batería y al otro día me dijo un vicioso. Dice, ah, pero yo sé quién fue. Eso fue, era, te fue y salió. Míralo ahí. Sí. Tienes que conocerlo. La vida está difícil, pero al menos tengo el tanque lleno. Es verdad. Yo no. Digo de la gasolina, porque ahorita... Para finalizar, la vida está difícil para estar soltero o soltera. Busque un novio o novia. Encuentren el amor de su vida. Intenten abrirse. Como dijo aquí la tarotista, cogiendo el ejemplo hacia Cris, ábranse al amor. ¿Tú me quieres decir algo? No tengan tantos puntos y tantos pequeños detalles. John, cállate, que tú por qué te casaste el otro día y por fin encontraste a alguien que quisiera casar. Los años pasan y cuando miras hacia atrás, a los 40 años te das cuenta que han pasado 10 años y tú esperando ese hombre perfecto que tienes en tu mente. Entonces, intentemos ser un poquito más abiertos en el amor. Ya, entonces. No seamos tan fuertes con las otras personas. ¿Por qué no somos perfectos? Permitan la sombrilla. Claro, claro. Que no, que cargo, no sombrilla. Elígelo como tú quieras. Hale caso, mami, a ese hombre que anda con menudo en el bolsillo. Míralo ahí. ¿Viste? Ah, que no vengo menudo. Se va a quedar soltero. Ajá. Hale caso, seguramente. Y si tiene un negocio de menudeo, dime. Es entendible. Ah, interesada. Wow, señora. No, no, no. El premio se acabó primero que el programa. Para que sepa, yo estoy sorprendido. Están tirando la vaina y todo. Con el lápiz consciente. Nada. El mejor. Acabo con tu rapor el día de hoy. Y gracias a todos los que llamaron y compartieron con nosotros, pensaba que no iba a llamar nadie, pero no. Me sorprendieron. Estaba en constante sintonía con Cultura Radio. Últimas palabras, Cris. Aprovechen las oportunidades que le da la vida. Porque la vida está difícil, pero si hay muchas oportunidades, no sean como Yailin. Nos vemos mañana. Chau, chau.